En la zona más afectada, nosotros vamos a atacar ahora, trabajando en este caso descacharrizando y limpiando toda la zona para hacer luego otra medición a los efectos de ver el trabajo realizado y si ha bajado el lira acá en la ciudad de Posada. Tenemos los nueve camiones más uno, diez camiones de las delegaciones, luego camiones de servicios públicos y de obras públicas también que están trabajando acá, más los camiones de salud pública que están abocados al trabajo del dengue. Luego seguramente vamos a seguir la semana que viene en la zona de Miguel Danú, luego en la zona de Itainbé Este y así sucesivamente. Se hace un operativo de control focal, de eliminación de criaderos o de potenciales criaderos, además del descacharrado. Como verán hay el camioncito de todas las delegaciones de la ciudad y personal técnico de todas las delegaciones de acá de la ciudad. Estamos trabajando aproximadamente casi en 16 chacras de acá de Villacabello. Se hizo un aviso previo y lo que se hace es ingresar junto con los técnicos y personal de cada delegación al domicilio por si tienen que sacar algún cacharro grande y si no ya se levanta el cacharro que está sobre la vereda con una fulmigación espacial que eso realiza a través de tanto de la municipalidad como del Ministerio de Salud.